Soy mamá de Luciano Rendón, mi hijo fue la noche madrugada del 26 de octubre, ya 27 de octubre, fue agredido por comandos que defendían la propaganda instalada en la comuna de Peñalolén. Mi hijo no participaba dentro de estos brigadistas ni comandos, mi hijo no tiene militancia política, nunca ha participado de política, solamente transitada por la vía pública, cuando fue atacado por un número de 10 adultos pertenecientes a las brigadas que defendían la publicidad instalada en las calles de la Carolina Leitava, actual alcaldesa, y del exconcejal Marcelo Morán. Nosotros estamos esperando solamente que los partidos políticos, la ESE y la U, en este caso respondan, y que la justicia no deje impune este caso de agresión a un ciudadano de este país y a una familia que en realidad solo ha querido aportar al desarrollo de este país. Gracias. Gracias.